¡Gracias! 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 ¡Ahí está el campeón de México! ¡Gracias! Sigo a mi sosteniente Escobar entrega El premio se obtiene muy bien. Ahí están entregando también el premio al campeonato. Buena, ahí está el ketchup. Buena, ahí está el premio trofeo, la camisa. Y ahora las imágenes y el aplauso para Leison Damián Maca. Eso, Leison. Maca, Maca. El equipo hoy, grabante de la estafa. El equipo tiene el vino Dami. Y finalmente, gracias a todos. A mi mañana. El presidente. El presidente. El equipo hoy, grabante de la estafa. 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 ¡Gracias!